Los juegos en realidad virtual han llegado con fuerza, como nunca antes lo habían logrado. Es una tecnología que me fascina desde los 90, que sí, que todo el mundo dirá que era muy primitiva, pero a mí me volvía muy loco, y ahora los podemos disfrutar con unos auténticos graficazos y una inmersión absoluta. Así que esta semana quiero hacer un ejercicio de imaginación, y no quiero hablaros de juegos en VR que ya están disponibles, sino títulos que me gustaría poder vivir de alguna manera en realidad virtual. Ojo, he dicho imaginación, muchos de estos juegos sé que son imposibles de jugar en realidad virtual, pero me encantaría que encontrasen la manera de poder ser jugados con cascos de VR. Reconocedlo, a vosotros no solo os vuelven locos los videojuegos, sino muchos aspectos de la cultura friki, y si un país es rey, en esto es Japón. Así que, qué mejor que meterse en el mundo de Shenmue, en un pequeño barrio, localidad, de un Japón a mediados de los 80, con toda esa estética tan chula, con todo ese mundo tan especial, tan exótico, tan diferente. Imaginaros, pasearos por esa pequeña ciudad, por ese pequeño puerto, por esa pequeña aventura de artes marciales, introduciros en un salón recreativo, quedar para toñaros en un descampado. Vamos, sería impresionante. Ya sabéis mis gustos con el cine, y este WET lo tiene todo. Tiene acción descerebrada, tiene aspecto cutre, tiene un aire a serie B maravilloso, tiene tiros a destajo, tiene vaciladas, tiene una banda sonora acojonante. Sí, ya he dicho al principio que hay juegos que son imposibles de ser jugados en VR, a menos que vayan incluidos con una bolsa antimareo, claro. Pero, madre mía, meterse en el mundo de WET y poder hacer esas vaciladas debería ser algo maravilloso, y querría vivirlo a cualquier precio. Algo quizá un poquito más conseguible sería la locura de mezclar Burnout 3 y Burnout 4. ¿Por qué? Burnout 3 por su jugabilidad, por su música, por su locutor español, que era maravilloso, y sobre todo porque no perdonaba cuando te chocabas con el tráfico a tu favor, porque me parece que aquella cosa, pues, en el Burnout 4 lo facilitaba. Pero el Burnout 4 tiene los rompechoques, tiene las explosiones. Ambos juegos, cuando los jugaba con un pad, me volvían taquicárdico, me aceleraban el pulso. Ahora imaginaros con los cascos de realidad virtual, pudiendo mover la cabeza y ver cómo revienta un coche a tu lado, o ver cómo ese rival que se ha chocado en frente tuyo pasa dando vueltas rozando por encima del techo de tu vehículo. ¡Ah! Es que me estoy emocionando solo de pensarlo. Si la realidad virtual tiene la ventaja de meternos en mundo de fantasía, ¡qué mayor fantasía que la locura de Jet Set Radio y Jet Set Radio Future! Ambos juegos son muy interesantes, ambos juegos son bastante diferentes. Realmente no sé cuál de los dos se adaptaría mejor, si la parte más pausada en la que tendríamos que hacer los movimientos de graffiti con nuestras manos, o la locura mucho más acelerada y escenarios más enormes de Jet Set Radio Future. En ambos casos son mundos maravillosos que me encantaría meterme y vivir en ellos, así que no sé cómo se podrían convertir, pero por favor, que alguien me haga algún tipo de demostración para VR. Creo que ya os he hablado antes de esta recreativa, lo más parecido que teníamos a principios de los 90 de meternos en algo de realidad virtual, pues muy llamativo, con buenos gráficos. Ahora imaginaros que a esta máquina le metemos un casco de realidad virtual y podemos mirar a nuestro alrededor. Ya no solo tenemos el movimiento de nuestro caza o los impactos recibidos, sino también el poder mirar a cualquier lado de nuestra cabina y ver lo que ocurra a nuestro alrededor. Geluk R360 más la realidad virtual tendría que ser algo que ya se estuviera desarrollando. Y si es así, por favor, que alguien me avise. Oye, si te gustan mis vídeos, suscríbete.